Y madrecita linda Mamita hermosa Eres muy bonita Y madrecita linda Y mamita hermosa Eres muy preciosa Desde pequeñito Me cuidaste en tus brazos Aquí estoy contigo Desde pequeñito Me cuidaste en tus brazos Aquí estoy contigo ¿Cuántas veces te he hecho llorar? Perdóname mamita Y ya no llores más ¿Cuántas veces te he hecho llorar? Perdóname mamita Y ya no llores más Mamita hermosa Vámonos, vámonos Tomando de las manos Juntos caminemos Mamita hermosa Vámonos, vámonos Tomando de las manos Juntos caminemos Y juntos lloraremos Juntos sufriremos Juntos pasaremos Hambre y dolor Y juntos lloraremos Juntos lloraremos Juntos sufriremos Juntos pasaremos Hambre y dolor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me cargaste en tus brazos Aquí estoy contigo Desde pequeñito Me cargaste en tus brazos Aquí estoy contigo ¿Cuántas veces te hice llorar? Perdóname mamita Y ya no llores más ¿Cuántas veces te hice llorar? Perdóname mamita Y ya no llores más Mamita hermosa Vámonos, vámonos Tomando de las manos Juntos caminemos Mamita hermosa Vámonos, vámonos Tomando de las manos Juntos caminemos Y juntos lloraremos Juntos sufriremos Juntos pasaremos Hambre y dolor Mamita hermosa Mamita hermosa Mamita hermosa Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Tomando de las manos Juntos caminemos Juntos caminemos Juntos lloraremos Juntos sufriremos Juntos pasaremos Hambre y dolor Juntos lloraremos Juntos sufriremos Juntos pasaremos Hambre y dolor Música Juntos Juntos ¡Suscríbete al canal!